57 años de lucha sin perder la fe y la esperanza en demanda de la construcción de la calle Cuesta del Jobo y el sector La Caña, municipio Yamasá. Nosotros los niños de aquí, del sector Cañero, tienen los mocos que ya les llegan al suelo de esta gripe que nos lo están matando. Y usted nos prometió que aquí se iba a hacer lo que nunca se había hecho. Si usted no hace algo por nosotros, antes nos vamos a tirar a la calle porque ya no aguantamos más, presidente. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, visitó la zona el 26 de octubre del pasado año y se comprometió a iniciar la construcción de la calle en principio de noviembre, promesa que no cumplió. El ministro de Obras Públicas vino el 26 de octubre y se reunió con las comunidades para resolver este problema que tenemos más de 57 años con esta lucha y la carretera no se ha hecho. Él se comprometió a que en la primera semana de noviembre esta obra se iniciaría. Y el ministro de Obras Públicas vino y se comprometió que dé la cara con nuestra comunidad porque si mañana no dé la cara que se tenga a nuestra comunidad, a los hechos grandes. Desde la caña, municipio de Obras Públicas, Starling Mateo Félix Noticias, Telemicro.